Y vamos a ir con nuestro compañero Víctor Pessoa y esto que ya estábamos mostrando al arrancar con un avance, esta grúa que cae sobre una vivienda, hay un herido. Contanos los detalles ahora sí, Víctor. Sí, como te decía Luis, estamos aquí sobre la avenida Boyani, más o menos a una cuadra de República Argentina. Nos indicaba el comisario de la zona, Walter Molinas, que ya es el barrio Bernardino Caballero, aquí pegado nomás a lo que es Villamorra. Realmente las imágenes impactan, teniendo en cuenta cómo quedó la estructura tanto de la máquina a un costado, como así también la residencia afectada o una de las residencias afectadas. Estamos hablando de una casa donde viven las hermanas de la comunidad de Shuestan, según nos estaba diciendo el comisario, y del otro lado está la casa parroquial también, que fue afectada por el brazo hidráulico. Comisario, ¿cuáles son los datos preliminares? Hay una herida en principio, me decía. Sí, tenemos una persona herida que se trata de la señora Wilma Ortiz, es una señora de 34 años de edad, ella se desempeña como empleada doméstica de la casa parroquial de la congregación de Shuestan. Esta señora está realizando sus labores domésticas, cuando el brazo hidráulico cayó sobre el tejado, y pedazos de escombro cayeron sobre la cabeza de la misma, produciendo las lesiones. Por suerte, no son de gravedad. Sí, aparentemente era la única persona que estaba dentro de la vivienda, las hermanas religiosas estaban otro lado, aparentemente. Las hermanas religiosas estaban dentro de la vivienda, dentro de la vivienda. En otras piezas, en otras piezas, razón por la cual no sufrieron lesiones. Ahora, ¿qué es lo que pasó? ¿Qué dicen los técnicos? ¿Cuál es la empresa afectada en este caso? La empresa Fertag es la empresa Martel, que es la que estaba operando la grúa de gran porte. El conductor, el señor Emerson Jaras, el operario, este nos supo explicar cuáles serían las causas del vuelco del vehículo una vez extendido el brazo hidráulico, ¿verdad? Y a partir de ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Tenemos entendido que toda esta zona está, digamos, restringida. Van a ver la posibilidad de quitar esta maquinaria, es bastante grande. Y esto va a tener que ser ya en el transcurso de la tarde. Y tenemos entendido que así va a ser. Estamos sin energía eléctrica en la zona también porque el brazo hidráulico afectó el tendido eléctrico. También está bloqueada la avenida Boyani, un carril. Están llegando camiones grúa de gran porte también como para levantar y subsanar este inconveniente. Repetimos entonces, una persona herida, Wilma Ortiz, según nos estaban indicando, muchísimas gracias, comisario, también estaban por acá. Vamos a ver si podemos acercarnos. Víctor. Ya llegaron bien temprano. Sí, Luis. ¿Qué es lo que estaba en ese momento transportando el guinche? ¿Tenía una carga? Porque, por lo que uno ve, tenemos que suponer que no hicieron el cálculo adecuado del peso, lo que produce que termine volcándose este camión. Y es lo que llama la atención precisamente a los responsables de las construcciones, al menos en lo que se refiere a la Municipalidad de Asunción. Porque según nos estaban indicando, esta maquinaria pesada tiene una capacidad para alzar hasta 240 toneladas. Y en principio estaba sacando una de las partes de una grúa fija que se utiliza para la construcción del edificio, que tiene un peso, o una de las partes que tiene un peso de solamente 4 toneladas. Entonces, estaban viendo que una de las hipótesis del posible accidente tiene que ver con la forma de instalar. Es decir, que aparentemente el operario no tuvo en cuenta algunas indicaciones o algunos reglamentos que se tienen que dar para colocar precisamente esta maquinaria pesada en el suelo y quede bastante fijo. Claro, o sea, el problema no fue tanto el peso como la forma en que quedó colocado el vehículo, porque por lo que vemos, parece que se hundió el asfalto de un lado donde estaba la máquina, ¿no? Sí, está hundido el asfalto, Luis. O sea, se dio la base del camión y eso hizo que terminara volcando. Sí, así mismo es. También decían algunos quienes tienen experiencia en utilizar estas maquinarias que supuestamente si no lo colocas en el sitio adecuado como que se corta la energía para comenzar a operar. De todas formas, decían algunos, existe la posibilidad de que vos anules ese sistema y comiences a operar. O sea, lógicamente estamos hablando de hipótesis, porque a partir de ahora están analizando para ver qué es lo que generó este accidente, que realmente llama la atención. Y que pudo haber terminado en una tragedia tremenda, porque eso debe pesar todo. Si es capaz de cargar 240 toneladas, tiene que estar pesando por lo menos mil toneladas el vehículo. Fíjate, Luis, lo que es, o cómo quedó la estructura de la casa de las hermanas. Destrozada la parte... Totalmente destrozada. En un momento dado también vino un vecino. Si alguien estaba en ese lugar, no contaba el cuento. Y el brazo hidráulico que vemos que tiene una cantidad importante de metros que llega hasta la parroquia, donde por lo general trabaja el sacerdote también de la congregación, según nos indicaban algunos vecinos que estaban también bastante molestos por esta construcción del edificio en este lugar. Ellos indicaban, y por lo general la denuncia siempre es que caen algunos escombros, que algunas paredes de las casas vecinales están agrietadas, por ejemplo, y que ya en varias oportunidades hicieron también la denuncia a la municipalidad. Lógicamente estamos aguardando también que vengan las autoridades para ver si... Bueno, de hecho que como están trabajando, estimamos que tenían el permiso correspondiente para trabajar con estas máquinas pesadas. Ya. Bueno, qué bárbaro. Bueno, esperaremos entonces. Vamos a estar en cualquier momento pendientes y en cualquier momento regresamos para ver si hay más información sobre cómo se produjo el accidente y suponemos también que estará la fiscalía en algún momento, porque allí estamos ante un incidente que pudo haber terminado con... Hay una persona herida y esto pudo haber terminado en tragedia fácilmente, ¿no? Terrible. Víctor, el desvío a cuántas cuadras, ¿dónde se produce? Porque teniendo en cuenta que todavía ahora pico, el tránsito también se va a ver seguramente muy afectado en esta zona de Boyani casi... Y los que están viniendo de la zona de Eusebio Ayala, por ejemplo, si quieren por Boyani llegar hasta lo que es República Argentina, unas tres cuadras antes, hasta lo que es la calle Cerfri Novea, unas tres cuadras más o menos. Parece que es el trayecto del río de Arroz. No, al lado de la oficina, al lado de la oficina, sí, ahí... Sí, creo que no alcanza esa parte. Le tenemos a unos metros, no sé si podemos caminar a ver un coquitito, está uno de los responsables de la municipalidad que estaba haciendo las averiguaciones correspondientes y acercándose especialmente para ver qué pasó o cómo se generó el accidente. Y a partir de allí también ver la posibilidad de cómo despejar este lugar porque, como verán ustedes, es una máquina bastante complicada de operar. Entonces, en ese sentido, queríamos conversar con la gente de la municipalidad. ¿Y quién se hace responsable de los gastos? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Muy buenas tardes también para la audiencia. Si podemos acercarnos un poquitito a la zona donde ocurrió Estamos en Vivo para Telefuturo, ¿qué información tienen en relación a esto? Bueno, tanto de la empresa constructora como también de la proveedora y de técnicos especializados en montaje y desmontaje de torres y grúas. Lo que se tiene a prima facie es un error en el equilibrio de las fuerzas para el camión grúa. No puede ver acá, ¿verdad? Y ese desequilibrio generó el vuelco del camión de soporte. Bueno, acá viene la gran incógnita. En ningún caso puede operar el brazo en caso de que las fuerzas no estén equilibradas en el soporte. Y en este caso siguieron operando dos hipótesis. O el software del equipo estaba mal o hubo impericia o desidia por parte del operador. O se desconectó. Por eso, el software estaba mal o hubo impericia. Me explicabas, la capacidad es bastante grande de esta máquina. Esto estaba también la empresa diciendo que previsionaron inclusive mayor capacidad en el sentido de que viene una arteria principal así, ¿verdad? Porque el desmontaje, estamos hablando de la capacidad de carga de esta grúa, es de 220 toneladas para el brazo que tenían que desmontar, no más de 4 toneladas. Hablábamos también ya con los vecinos, querían saber el tema de las verificaciones de la municipalidad, si se estaba llegando aquí para ver cómo estaban trabajando. Sí, siempre el seguimiento municipal es permanente. Raramente ellos tenían permiso para la ocupación del espacio público, que es lo que deben solicitar con anticipación. Uno para el orden del tráfico y otro también para brindar seguridad cuando se producen este tipo de trabajo. Ellos tenían previsto para el 9, que habían postergado para el 12. Y bueno, no lo realizaron y ya hoy sin aviso estaban ejecutando este trabajo. Realmente no había... ¿No avisaron ellos? No, 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 no avisaron que hoy estarían operando. Por eso que también inclusive se produjo un caos acá en el tránsito, motivo por el cual la municipalidad se hizo presente y notificó y 15 minutos después se produce el suceso. Parecía un hecho preparado. Le colocamos también sistema de retorno para alguna consulta al director en este caso de Desarrollo Urbano, Luis Villalba. Compañeros. Luis, ¿qué tal? Luis Barreiro te saluda. ¿Cómo estás? Muy bendito, Luis Barreiro. ¿Puedo repetirnos, por favor? La causa, por lo que ustedes están viendo entonces, la causa es que, digamos, habría o una desconexión en el sistema informático del aparato o una impericia de parte de quien estaba operando, pero el tema es que la base, digamos, donde estaba el vehículo no era la adecuada para poder hacer la maniobra. Así mismo, es todavía sobre el campo de la presunción y de la observación técnica de los profesionales. Así, lo que se puede a prima facie observar y del criterio técnico también de los que estuvieron evaluando es de que el soporte o la base del brazo de la grúa que tenía que desmontar la pluma de la grúa estable se desequilibró. Se desequilibró por un evento de que las fuerzas no estaban distribuidas en el camión base que hace de soporte. Acá viene un hecho llamativo, porque el brazo de desmonte en ningún caso opera en caso de que los esfuerzos no estén equilibrados. El software corta, el software corta directamente toda operatividad. Claro, sí. Ahí se entra en el campo de la presunción. O el software estaba mal o desconectado, como bien lo mencionó Víctor, o impericia o decidía por parte del operador. O sea, a ver, la máquina tiene, por decirlo así, un centro de equilibrio que opera de manera automática. Cuando no hay un contrapeso suficiente para el movimiento del brazo, se desconecta la máquina. Así mismo, desconecta toda operación. Ya, y en este caso, cuando hablamos de la base, ¿esta máquina tiene alguna manera de sujeción al suelo o es un contrapeso nomás? No, no, no. Tiene patas súper firmes que tienen también amortiguaciones neumáticas que hacen de que la fijación al suelo sea totalmente segura. Y a partir de allí, el software distribuye las cargas para que exista un equilibrio en la operación. Ya, perfecto. Gracias. Una pregunta, arquitecto. ¿Cómo queda la casa de al lado? ¿Quién se encarga de las reparaciones y qué tipo de gestiones hace la municipalidad también para salvaguardar los derechos de los vecinos? No sé si la estructura, si va a poder seguir siendo habitable esa casa. ¿Dónde van las personas que vivían ahí, entre tanto, y quién se encarga de los gastos? Correctísimo. Hicimos todas las previsiones correspondientes. De hecho, toda obra en construcción requiere de un seguro contra terceros. Lo mismo también, la empresa proveedora del servicio tiene un seguro para terceros. En ambos casos, las empresas corren con todo lo que hace a subsidiar, como también reparar y garantizar la seguridad en la infraestructura de las viviendas. Se hacen cargo las empresas correspondientemente, pero la municipalidad hizo las previsiones del caso. Una cuestión final, Luis. Como hay una persona herida, nos decían, ¿tiene que haber participación del Ministerio Público? Necesariamente. Estamos esperando por eso justamente a la Fiscalía hacer un levantamiento y, por sobre todo, ver las condiciones de la persona que fue lesionada. Felizmente no fue muy grave. Perfecto. Gracias, Luis. A ustedes. Gracias, Luis. Gracias, Víctor. Dale, señor.